Bueno, en la noche aproximadamente tipo 6 de la tarde, 7 y media, andaba buscando un pollo para poder comer con mi familia. Me di la vuelta así por la... trae la terminal que es Alberti, buscando eso, y entré por la San Martín. Entre San Martín y casi la mitad de lo que significa la terminal, hay una obra ejecutada que no sé por quién o quién lo hizo. Dejaron todo el escombro que sacaron de media de la calle, la dejaba amontonada. Si yo vine con mi moto, desgraciadamente me la tomé a todas las piedras por encima, me caí. ¿No había luz? No hay luz ahí, no hay luz, no hay señalización. Ahí están los escombros, usted quiere ver, yo fui a verificar recién personalmente, no hay ni una señalización. Solamente están los escombros de punta, y que fui a hablar con la gente de Agua del Norte, no son responsables. Fui a hablar con la gente de la municipalidad, tampoco se hacen cargo. Aparentemente me están corriendo que yo vaya a Garín, que Garín sería el dueño de esa obra, pero tampoco lo sé porque yo no, la verdad que no, nadie me sirve testigo y nadie se hace responsable de esa obra. Necesito que salga la responsabilidad de alguien de ahí porque tengo un montón de estudios para hacerme así y en este momento no cuento con el dinero suficiente para hacerme. Encima no puedo ni hablar porque tengo los dos dientes salidos y tengo todo el hematoma por toda la espalda, tengo la rodilla y aparentemente tendría que estar en este momento internado, yo me dispararé del hospital. Usted se escapó del hospital, ¿por qué? Porque tenía mi moto que quedó ahí, ya me la entregaron a la moto y quiero que alguien se haga responsable de esto que me pasó a mí. ¿Usted quería mostrarlo? Sí, lo quería mostrar. ¿Usted tiene miedo que esto quede en la nada? Y seguramente va a quedar en la nada porque ya todo lo que me están hablando me están dando que nadie es responsable de esa obra, pero alguien la hizo a la obra esa, ¿por qué la obra está cortada, rota? Alguien tiene que haber visto, algún vecino, alguien, para que no me suceda esto a mí ni a nadie, porque yo tengo... ¿Iba solo? Yo iba solo, sí, iba solo. ¿En dónde trabaja, Valdera? Yo trabajo en la municipalidad, soy planillero. ¿Y ahora no trabaja? ¿Trabajado día pagado? Así es, hoy en tu momento no fui a trabajar porque tengo certificado para presentar y... Y aparte tenía que estar internado. Tendría que estar internado, me disparé. Sí, me disparé. Usted está pidiendo que la gente le dé ayuda. Ayuda en el sentido de que le sirvan como testigos, que le den el asesoramiento. Así es, yo estoy necesitando que alguien que ha visto, sepa de esa obra, que me lo diga. Necesito saber que salga la responsabilidad para que no pasen los accidentes que tienen que pasar, porque ahí sigue eso abierto y siguen sin señalizar.